Escucha y aprende, a ver si entiendes monigote, guacha Carnal, desatendré el senso, te le voy a meter peso, como en el comienzo Lírica intenso, pa' que guachen que me acuerdo, pura protelírica pa' no trito el cerebro Muchos no están de acuerdo, yo sigo demostrando, que seguimos gustando, vamos mejorando No hay muchos carnalidos, solo en fotos descendidas, dirás que son vividas en el techo de la esquina Muchos hablan muy arriba y empezaron muy abajo, que es donde se conectan mis rimas con tu relajo Por eso llamo el cajón con el que se queda abajo, mi gente va pa' arriba, la nota solo un cuajo Hablamos en el ajo, por eso sabemos, los que aprenden de la vida, los que aprenden en cuadernos La verdad que los aprenden, para ganar dinero, así que aunque distinto, a veces nos parecemos Oh 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 saliera, no me los señalero, tampoco los diamantes, lo miro es el puro zoom y el telecambientales, diferentes canales, diferentes opiniones, a veces uso Nike y a veces uso Canvas, por eso andamos sobres de un deliriqueo, no es que yo sea comercial, es que ustedes lo hacen feo, apegados al popó, cuantos no serán iguales, muy pocos originales, cuantos todo el público en Puerto Rico, en los barifames se escuchó, el desmarche y el mamalón, el cartel de Sato es un más grandillo, macho dominante desde el rancho, mexicano de los chichos, me arrastraron los gabachos, ando sin permiso, con cualquiera se hacen insulente, matizo, macizo yo mantengo a mis chamacos, roban mi trabajo, los piratas son mis gachos, quieren verme abajo y como quiera no me raje, gracias a los sueños que compran originales, los todos mis carnalos son los capos de a mi jale, el resto se las sabe, porque son pegajosas, frases peligrosas, como la rumorosa, límica pestosa, a pura maleza, puedo sonar a todo, pero no no es afresa, no me queda mesa, aunque no suene peligro, micrófono encendido, conmigo no es aburrido, me quedo entretenido, me abriendo tus oídos, se le vayan a plegarle, porque ven a los enemigos. Estamos en el mundo, estamos en el mundo, como la Te inspira mi lírica creativa, te tengo ganchado como al teca to' la chiva Esto va pa' arriba, en definitiva, que nadie se activa, improvisa si se me olvida Los frijotos tiran, perro de lejitos, los que estaban en corto se quedaron calladitos No me siento maldito, me siento bendecido, si nada les pido pa' que se meten contigo Andan tan ardidos, no se ven los nervios, si se meten con los míos, yo me meto con los Se ponaron en su río, yo tampoco voy pa' dentro, sigo sacando discos, tengo al público contento Y es así, como a ritmo de síncopa, el cártel de Santa te mantiene en el día Sigue escuchando Radio Malandro